¡Ja, ja, ja! ¡Esto es sobre ti! Cuidado, te des escéptico Su sonrisa de oro no va a ser Mentir es natural Cuando el lobo se viste con piel de cordero Negra oveja, ¿qué alma tendrás? Y por cierto, ¿qué mierda es la moralla? Jackse, ágil, se ve los Jill es una zorra Y sus truco sucio son Me contó Dime, ¿tú duermes tranquilo? ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos ahora a justificar Toda la mentira que es tu vida Sé que ven y escucha bien Pagarán, pagarán Tiene el parva y empezó a cobrar O bien, o bien, hace chascón Mentalidad de criminal Y hierras esos dientes en quienes dependes Infectas todo ¿Qué problema? Big fact, mofam, empieza a correr Puedo oler la sangre de alguien muy cobarde Ya que en paz se asustó Jill te ha abandonado Y te dejará morir Pregunto Pregunto Dime, ¿tú duermes tranquilo? ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos ahora a justificar Toda la mentira que es tu vida Sé que ven y escucha bien Pagarán, pagarán Viene el parva y empezó a cobrar Cambia de ser Muestra tu fragilidad Es la mejor forma de engañar Yo soy real Tomaré control por fin Solo muestra un poco Solo un poco de ti No nos vayamos a entusiasmar Siempre fuiste un pedazo de mierda Te mataría si pudiera Pero en 50 estados está mal visto Dicho eso ¡Haz de gracia! Dime, ¿tú duermes tranquilo? ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos ahora a justificar Toda la mentira que es tu vida Sé que ven y escucha bien Pagarán, pagarán Viene el parva y empezó a cobrar Viene el parva y empezó a cobrar